Son las 7 y 37, 7 y 37 y vamos a conversar con el profesor Matías Robles a esta hora, quien nos tiene detalles también muy interesantes y es que él es coordinador de las Olimpiadas Regionales de Robóticas. Buenos días, don Matías, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, licenciado Enrique, doce menos. Mucho gusto. Oye, entiendo que va a arrancar la primera fase. Sí, estábamos primeramente en este mes, vamos a iniciar la fase de los regionales a realizarse desde el primero de junio. Hasta el 11 de agosto, un total aproximadamente que tenemos todas las regiones educativas participando. Igual así, tenemos también más de 16 regionales que se van a desarrollar en el país. ¿Qué ocurre en esta primera fase? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál sería la segunda fase? Yo siempre he escuchado mucho del tema de la robótica, de las Olimpiadas Robóticas, pero me gustaría tener la oportunidad de que el oyente y también aquellos que nos siguen por redes sociales tengan la oportunidad de qué ventajas también brinda este tipo de eventos a nuestros estudiantes. Claro, aquí lo que se desea es, por ejemplo, después de esta fase del regional, es que los que clasifican, tenemos 200 equipos que van a clasificar al nacional que va a desarrollarse en el ICSE en fecha del 22 al 24, que es lo que buscamos con esto de la robótica educativa, es que los estudiantes panameños a través de la metodología STEAM y los diplomados que se dieron del Ministerio de Educación, los docentes tengan esta competencia y puedan transmitirla a los chicos para que puedan participar en las Olimpiadas Robóticas. Nosotros en las Olimpiadas Robóticas tenemos ocho categorías, que son las de misiones robóticas, que estas misiones robóticas se dividen en misiones robóticas elementary, junior y senior. También tenemos deportes robóticos, futuros ingenieros y también lo que es futuros innovadores, donde los estudiantes elaboran proyectos para que puedan presentar, ¿verdad?, en las diversas regiones educativas, que lo que trata es de resolver problemas más allá de todo. Este año con la nueva temática que tenemos, que es Conectando el Mundo. Nosotros el año pasado participaron más de 368 equipos. Este año se espera una participación más de 500 equipos que puedan estar aquí a nivel nacional con miras a poder participar en el Mundial de Robótica que se va a desarrollar aquí en Panamá en las fechas del 7 al 9 de noviembre. Y ya está todo listo. Y luego de esto, ¿hay un proceso a nivel internacional? ¿Se da una competencia? Sí, se da una competencia que es el Mundial de Robótica. El Mundial de Robótica tenemos contemplado que vengan alrededor de 1.800 estudiantes extranjeros entre edades de 8 a 19 años. Se espera la participación más de 77 países o un poquito más allá de esos países que vengan a nuestro país. Sí, y en las ediciones anteriores, ¿cuál ha sido el resultado? Y para retomar un poco, ¿cómo hemos quedado en cuanto a la representación de nuestro país a nivel internacional? El año pasado nosotros, con la participación de estos 368 equipos, pues pudimos tener un grupo de estudiantes panameños que fueron a representarnos a Alemania. Pues posteriormente allá en Alemania hubo un equipo, ¿verdad? Que obtuvo un octavo lugar en la categoría de futuros innovadores, que fue el Colegio Bilingüe de Panamá. Este año, ¿verdad? Tenemos la misión de poder exportar más allá de todos de estos conocimientos y estos nuevos proyectos que tienen nuestros estudiantes panameños. Hay que decir que más allá de todo, nosotros como país tenemos mucho futuro en lo que es la innovación, en las nuevas TICs, en las nuevas tecnologías que vienen añadidas, ¿verdad? A nuestros chicos de hoy, y más allá de todos los profesores, pues en este caso los coaches, que son esos coorientadores que ayudan a los chicos a poder desarrollar estos proyectos. ¿Y cuál fue el proyecto ganador del año pasado? ¿Lo recuerdan? ¿Qué tanto han avanzado nuestros jóvenes en ese sentido de la robótica? Sí, el equipo ganador fue el del Colegio Bilingüe de Panamá. Ahorita mismo se me escapa el nombre, pero sí fueron estudiantes de primaria, de escuela privada, ¿verdad? Pero más allá de todo esto, que en todos los regionales, más allá de todo en el nacional que tuvimos el año pasado, hubieron proyectos muy interesantes, donde más allá de todo, hacemos que los estudiantes puedan desarrollar tareas o puedan resolver problemas de su comunidad, que es lo que ellos los llevan a todas estas regionales. Hay que ver que en esta parte fundamental, traemos las Olimpiadas Mundiales de Robótica de Panamá a través del despacho de la primera dama, la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, ¿verdad? Abanderada de Panamá, y logramos poder desarrollar esta Olimpiada Mundial de Robótica en este mes de noviembre aquí en Panamá. Muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros. El profesor Matías Robles, coordinador de las Olimpiadas Regionales de Robótica, por compartir con nosotros esta valiosa información. Y quedamos disponibles también, una vez se vaya acercando la diferente fase y cómo avanzan los proyectos de nuestros estudiantes, es compartirlos con nuestros oyentes. Que tengan buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy. El Consejo de Alimentación Agropecuaria del país durante los próximos 25 años. El jefe del Ejecutivo juramentó al Consejo, que está integrado por 29 miembros, 19 sectores de la sociedad organizada. Manifestó que este Consejo asume una importante misión para el país y en particular para los hombres y mujeres que se entregan cada día a la tarea de producir en el campo. Cortizo Cohen añadió que...